¿Qué significa eso? ¿Qué significa este triunfo electoral? Significa, con muchas palabras, que estamos ante un evento que ya, desde ya es catalogado de histórico, de relevante, de excepcional. Esto es un fenómeno electoral, el que estamos viendo, no en El Salvador, no en Centroamérica, no en Latinoamérica, en el mundo. Los pobres gorgojos, porque hoy vuelvo a mi lenguaje, los había perdonado estos cuantos días, empiezan a comparar, ah, pero Fidel Castro tuvo el 99.99% en su última elección. Dios santo, vamos a ver las diferencias con claridad. En Cuba hay, por ley, por constitución, un partido único, ¿ah? Solo uno, o sea, solo él podía competir y nadie más. Y aquí existe una competencia real, mala, por cierto, pero competencia electoral democrática. El FMLN, 201.000 votos. El partido Arena, 173.000 votos. El partido Nuestro Tiempo, 63.000 votos. Fraternidad Patriótica, 24, 23.000 votos. Y, no me acuerdo cuánto sacó, perdón, Fuerza Solidaria. Y, por último, 16.000 de fraternidad. ¿Qué ganas de molestar el proceso? Yo creo que estos pequeños, estos juniors de la política, que ya ni tan juniors están, porque ya andan en los cuarenta y tantos años, o sea, y ya huelen a ciprés a pesar de tener por lo menos 19 años o 17 años menos que yo ellos, ¿estos se han convertido en lo más arcaico y retrasado de la política nacional? ¿O les encanta salir en cámara, Natán? Porque Fajler, en lugar de andar buscando los votos, lo que se dedicó es con pupuzón a ir a presentar los recursos ante el Tribunal Supremo Electoral, porque se enamoró de la Cámara y se le olvidó que el voto está en las acciones, en las propuestas y en los beneficios para el pueblo salvadoreño. La prensa gráfica, pero yo qué voy a esperar. Seguí José Roberto Dutriz haciendo el ridículo y Tupasquín. Sigan, 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 que de 53% en el año 2019, el presidente Bukele hoy le ganó con el 85 casi por ciento de los votos. Ha dimensionado, imbécil, cagatinta, propietario de un medio que ya perdió todo el concepto de periodismo y todos tus chayoteros, empleados, basuras, que no son periodistas, son activistas políticos. Podrás entender esta dimensión que en el año 2019, a pesar de que le metiste las 70 últimas portadas, primeras planas y más de 3.000 páginas y noticias en contra de Nayib Bukele cuando no era presidente, sacó más de un millón cuatrocientos mil votos y hoy te has dedicado cuatro años y siete meses tu Tupasquín y tu periódico a trabajar con una tonelada de noticias casi todos los meses, miles de páginas en contra del gobierno y el pueblo salvadoreño votó al presidente Bukele por más de dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil votos, subiendo más de un millón doscientos mil votos sobre su elección anterior y del cincuenta y tres punto cuatro por ciento. Lo llevaste y lo llevaron ustedes también porque ustedes contribuyen, porque el pueblo al ver tanta imbecilidad, tanta injusticia y tanta irracionalidad y falta de parcialidad y objetividad le ha dado el ochenta y cuatro punto setenta por ciento de los votos. Ya te pusiste a pensar. Y Altamirano, agárranse, que lo que le acabo de decir a Dutrín va para ustedes también, va para el Faro, va para Factum, va para Gatomiado, va para los marihuaneros de mala hierba, para todas sus basuras y porquería del mundo sorista. ¿Ya entendieron eso? Ya lo comprendieron, que este pueblo ya es soberano, digno y no se traga las patrañas y las, no puedo decir la palabra, las imbecilidades que ustedes hacen de pagar una cosa. ¿Cómo va a pagar el Estado un servicio? Un mal servicio. Quiero decir, el voto en el exterior, salvo el inconveniente de los que quedaron sin votar, que es gravísimo. Porque se cerraron los centros de votación. Porque se cerraron. Cuando la ley salvadoreña dice que el que esté a las cinco de la tarde en fila puede, será decisión del ciudadano si se va a dos horas. Pero se estaba aplicando una ley salvadoreña en territorio de los Estados Unidos y ellos debieron de prever. No es que debió haber prevido y tener dos días. Exacto. La otra empresa, yo he visto los contratos porque a mí me dijeron, como no quedamos nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos evaluó mejor el nivel técnico del tribunal y por qué escogieron a Indra. Esas son las explicaciones que van a dar después. Son las explicaciones que van a dar después. Pero entonces, ahí en el otro contrato decía que los centros de votación iban a estar alquilados tres días y esto solo pusieron uno por ahorrarse la empresa. Y como no lo exigió el contrato, entonces, ¿qué va a venir la sanción pecuniaria? Y eso funcionó perfectamente. El voto en el exterior, o sea, el hecho de votar funcionó, que era lo medular del contrato. Fíjate que estoy siendo muy, muy, muy serio y honesto en esto. Indra hizo funcionar el sistema de votación electrónica por internet y electrónica funcionó, pero tuvo en el exterior ese gran problema que por ahorrarse un par de pesos jugó con su prestigio en eso. Eso costó, pues, por un par de pesos arruinaron esa parte, pero le falló. ¿Qué otro le falló a Indra? El escrutinio preliminar en El Salvador, la difusión de los resultados, la divulgación, la transmisión y divulgación, ese tramo. Entonces, eso no se debe de pagar, ¿verdad? Eso no se tiene que pagar. Pero ese es un punto, como dicen, de Joel Humberto Sánchez. Y lo requeteputea, para decir bien la palabra, lo envía el loco de Fortín, que después nos anduvo diciendo, ¿cómo le voy a creer yo, o usted, pueblo salvadoreño, cómo le va a creer a Fortín Magaña, que hace todavía una semana estaba diciendo, vamos a ir a segunda vuelta, y Joel va a rezar, Joel, y Joel era lo mejor del mundo. Y hoy que el mismo candidato reconoce la contundencia de la victoria, es que Joel es malo, Joel es un hipócrita, Joel es un farsante, hijo del diablo. Es un loco, es un enfermo, desquiciado mental, que se ha asociado con un gran ladrón corrupto, sucio, vómito, estiércol como Ronald Umaña. O sea, esas son basuras para la... Pero tan así yo soy de democrático en la ampliación que ayer vi, gracias a Dios, su último programa. Ayer se despidió, cerró su changarro, porque ya no le van a dar dinero, porque, y esto sinvergüenza, les quilmaron al pobre señor Joel Humberto Sánchez. Destuzaron, lo destuzaron. Lo destuzaron, se lo mandaron. Para que entiendan... Pobrecito, ahí andaba el gran millonario que pusieron de candidato, andaba comiéndose el elote loco ahí en el centro histórico. Hombre, al señor se ganó mi respeto, porque por lo menos es lógico. Yo nunca le vuelvo a decir un apodo en mi vida, porque en campaña es una cosa. Aquí, él es un salvadoreño más ilógico. No, y creo que entendió una cosa, que hasta para perder hay que tener elegancia. Hay que tener dignidad, clase, lo hizo. Lo felicito al señor Joel Humberto Sánchez. O sea, al final se comportó, qué bien, pero Dios dio su batalla. Pero los ingratos estos diciendo, bueno, sigamos en... Arena, FMLN, gana. Gana, vamos. Ahí está. Ah, pero te faltó uno, que está arriba en la disputa. Nuevas ideas. En el orden, nuevas ideas, Arena, FMLN, gana y vamos. El que más probabilidades tiene de quitarnos ese 16 diputados es Arena. Y me imagino que la diputada Marcela Villator. No, porque como la desbancaron. No, no, la gente ya sabe aquí. Ah, o sea, le votaron a la señora. Sí, ya vas a ver si se ha cambiado el orden. Imagínate que con mucha sorpresa la diputada Alexia Riva... Porque la señora Ondina le quita la... No necesariamente, en San Salvador, en el voto por internet y en el voto electrónico, iba en tercer lugar Alexia Rivas, por nuevas ideas, y es que quedó en primer lugar en la votación de salvadoreños en el exterior. Veremos si se repite ese patrón en las juntas nacionales. O sea, ves que la gente ya sabe lo que quiere. El país sabe lo que quiere. La diputada Alexia Rivas quedó en primer lugar de la votación en el exterior. Y era la 3. Por eso no estás poniendo que Ondina de Arena porque va de primera vez. No, yo decía que como su... Bueno, yo no sé si los areneros... Si votaron la bandera... Yo no sé si los areneros dieron esa instrucción. Pero si votaron la bandera, además, la cuerda que va en el orden. Sí, pero luego se va a dirimir por las marcas, que es lo que preguntaban los ciudadanos. Un voto cruzado... No hay posibilidad entonces de otro diputado. No, 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 no. Vamos al otro escenario, que esté en combate. Va. Que me imagino que lo celebrarían como fiesta. Sí, sí, sí. Si ocurre. Si ocurre. Entonces, que en lugar de 58 estén a 57 o 56. Me imagino que van a reventar, van a hacer cojete. Sí, pero que usted honestamente dijo entre 52... Más de 52. Mi frase correcta es más de 52. Que es una gran victoria. Pero digamos que sean 56. Va. Entonces, el otro en la libertad. La libertad. En la libertad y para descontar. Entonces, en la libertad. Son siete diputados. Seis va a ganar nuevas ideas, que ya en el conteo entero lo da. Y el séptimo diputado lo está peleando. Arena es la primera. Primero, ahí sí es segundo. Romeo Agua, el Pacífico de Gana, que estoy seguro que es Romeo. Luego viene Lira del PDC. Lira del PDC y Feliza. El FMLN y Feliza del PCN. En ese orden. A ver cuál. Si se lo gana nuevas ideas, o se lo gana Arena, o se lo gana Romeo. Romeo, y ese es el otro escenario. Entonces, puede ser que con Carvallo hagan 53. Y hay uno que yo quiero ponerle mucha atención, porque yo he visto las declaraciones en Chalatenango. Reinaldo Cardoso. Pero me confundo con Reinaldo Cardoso. Que ya se declaró ganador. Y eso no es pecado. Claro. El hombre tiene derecho. Y no lo hizo el presidente. Él tiene sus números y el presidente también. Declaró ganador y dio sus números. O sea, eso es válido. Y de qué hablan tanto Natán. Y no Jorge Velado. Como Nanayaca Llorona. Salió en paz descanse. Salió. Ay, ay, carajo. Son maquillados del presidente de la República. Y no fue. Pero él contó. Y no es el derecho de él, pues. Sí, claro. ¿Cuál es la jodedera de los areneros? En ese sentido. Y no llorando. Ay, con la boca toda trabada. Me acuerdo esa noche. Porque en día él se lo creía que le había funcionado. Ir a financiar a las pandillas. Ir a darle las tusas que le dio Neto Mason. En la caja que ella le funcionó. No, vaya. Casi se les quitan la presidencia al nuégado. Y no lo hicieron. No por 6 mil votos. Por eso, pues no lo hicieron. Les pagaron más los del... Pues no, no les alcanzó la inversión para revertir algunas pandillas, algunas clicas. Que es la verdad que el país sabe y conoce. Correcto. Entonces, eso es lo que... Chala Tenango. Fíjate que yo le voy a poner atención. Porque yo quiero ver, porque lo he visto muy seguro. Sí, segurísimo. Lo he visto muy, muy... Y sé que Reinaldo Cardoza... Es fuerte. Pero son dos diputados y no me cuadra por el entero. Por el conteo rápido nuestro. No me cuadra. Pero yo le voy a poner atención. Le voy a poner en este escrutinio mucha atención. Y qué bueno que quede todo. Porque van a ir a abrir las cajitas. Y vamos a saber qué es lo que hay. Y votos cruzados es bien poquito. Es bien poquito. O sea, no va a cambiar esta realidad política. Me cristian la causa penal por andar difamándolo. Sin trabajo. Porque ya ni tiene que era de concejal. Vamos a ver quién le regala los 100 mil dólares, ¿verdad? Que van para el hospital Blum. Esos no van a quedar. Esos son ripios. No tienen nada. Y mira la votación. 63 mil votos a nivel nacional. Nuestro tiempo. Nacional. Este, ¿cuánto puede tener en San Salvador? Héctor Silva. ¿Cuánto puede tener? Y entre ellos cruzaban el voto. Que vaya Claudia y que vaya yo. Por eso es que el caso de Claudia Ortiz, que la han hecho su niña símbolo, no de Teletón, sino de las pandillas y de la oposición, su niña símbolo, quiero ver si le regalaron los de nuestro tiempo la mitad del voto de Héctor Silva. ¿Qué puede pasar? Si los areneros le regalaron la mitad del voto de Marcela Villatoro. Entonces, ¿o puede cambiar? Darme el orden que te acabo de expresar. Y lo otro, lo otro, que es el caso del diputado Gallegos, que es exactamente lo que te acabo de explicar en el caso de la Ortiz. A ver, expliquemos ese caso. ¿Por qué? Porque Guillermo Gallegos, hay gente de nuevas ideas y yo he sentido esa posibilidad. ¿Que lo ha apoyado? En la red que lo ha apoyado. Y algunos decidieron... Y en Estados Unidos, ¿sabes? A pesar de que se me... No, pero es mi partido Nueva Idades y vota por Nueva Idades. Pero hay una parte que votó por los 15 diputados de Nuevas Ideas y le dio una marca. ¿Y cuánto le regaló a Guillermo Gallegos? Le regaló la mitad del voto. Fíjense esto. Ahí voy a la explicación. San Salvador, 16 caras tiene. Y votó una... Ya no por bandera, ¿verdad? Sino que votó por rostro para hacer votos cruzados. Uno, dos, tres, hasta el 15. Y dejó de votar a uno que no le gustaba a uno. Y el 16 se lo dio a Gallegos. Y el 16 se lo dio a Gallegos. Es medio voto. Es medio voto. Igual que el caso que te estoy explicando de Ortiz. Y hay... ¿Y quiénes son mayoritariamente que estamos de acuerdo con el régimen de excepción? Nosotros. Creo que el diputado Gallegos puede... Entrar por esa vía. Y me lo indica, ¿sabes qué? Que tuvo el mayor... Después de Nuevas Ideas, es el mayor votado en el exterior. Sí, es verdad. Hay indicios electorales, técnica electoral, en donde uno puede hacer inducción de lo que va a pasar. Si Gallegos, en Estados Unidos, donde Nuevas Ideas arrasó con el 95.5%, no fue Claudio Ortiz la segunda más votada. Fue Gallegos. Fue Gallegos. Entonces, y si ese fenómeno se repite, se quedó con toda seguridad, Claudio.